Durante tres meses, a partir de la publicación del 28 de enero del 2017, recordar, y es lo fundamental, lo más importante, que el día 28 de marzo termina la solicitud para poder solicitar las ayudas por los daños producidos, tanto por las lluvias como por las inundaciones, en ese sentido decir que se recoge daños a efectos a infraestructuras agrícolas y ganaderos. Daños que sí cabe recordar que tienen que ser infraestructuras o bienes que estén asegurados o afectos, inclusive que haya algún seguro que no sea afecto total al daño, pero que tenga alguna póliza de seguro el ganadero o el agricultor que pueda solicitar para que pueda acogerse a estas ayudas. Como he dicho, el plazo de solicitud termina el del 28, recordar a todos de que todo aquel que haya tenido algún daño, ya sea en explotación ganadera, agrícola o incluso en viviendas, recoge también la exención del pago del IBI tanto en las infraestructuras de uso agrario como en las viviendas, que se puedan acoger a ellos. Quiero decir que por parte del ayuntamiento también dentro de este real decreto recogía daños producidos como puedan ser daños en infraestructuras y caminos municipales que los hubo, también daños por desprendimiento de tierras o rocas y que en ese sentido el ayuntamiento también ha solicitado y ha solicitado, como algunas de las actuaciones que se hicieron de emergencia, acogernos a las ayudas de ese real decreto. Pero básicamente informar a todos que el próximo día 28 termina este plazo para la presentación de solicitudes, que todo aquel que haya tenido daños que presente la solicitud y también del mismo modo recordar que independientemente de lo que se recoge en el real decreto, la propia consejería anunció que próximamente se va a poner un paquete de medidas para intentar ayudar o paliar a todas aquellas infraestructuras o agricultores o ganaderos que no tenían seguro para poder ayudar al levantamiento. En este caso, en este caso, la mayor parte de infraestructuras que se vieron dañadas por motivo de la nieve fueron, pues bueno, infraestructuras de invernadero y parrales de uva y en ese sentido próximamente la consejería va a sacar una línea de ayudas para poder explotar todas esas instalaciones que se nos va a solicitar a la subvención que lo haga, aunque hemos dicho que no tenía seguro total de la instalación afectada, que lo haga si tiene algún seguro dentro de la instalación, que son bienes afectos y si se puede.